Pero tú lo has dicho, él debe tener sus preferidas y sus preferidos y tú no estabas en esa mancha. Claro, pero no es justo, ¿no? O sea, no es justo que a algunos les den... Tú has dicho a mi reportera que hay mucha hipocresía y mucho puñal en esto de guerra. Sí, así es. ¿Sí? Efectivamente, así es. O sea, cada quien cuida su aura personal, ¿no? Y si alguien te cae bien, o sea, te cae mal y tú quieres pasar piola, por atrás estás como el puñal. ¿Y cómo se han mantenido juntos tantos años ahí la Baigorria? ¿Quién más están? Melisa Loza. Cada quien tiene su personalidad definida, ¿no? Rosángela. La mía, tú has visto. Michelle Soifer. Todas se mantienen ahí. Sí, entonces, ¿qué? Se miran las unas a las otras, están cuidándose la espalda para que no las apuñalen. Bueno, todos tienen su manera y su forma de reaccionar, de hacer las cosas y hay unas que son más sobonas que otras, ¿no? Ah, ya, ese era el secreto. Ese era el secreto, claro. Ay, pero me hubieran dicho. Y es algo en lo que yo no encajé, pues entonces, obviamente, por eso ya, de ladito nomás. Ah, ya, eso es, pues es que hay jefes que les encanta que los sobonen, que estén ahí rendiéndole pleitesía. ¿Por qué crees que están los nuevos chicos que no les generan, pero ni un sol de rating ahorita? No, de verdad, hay un montón de desconocidos, ¿no? Magali, cuando yo entré, me llevaron de acá. Es más, regresé a mi casa el día de hoy. Ya, pero, ¿por qué están esos chicos? Bueno, son sobones. Son sobones, son amiguitos de juerga, pues, ¿no? También, entonces, están relacionados en todo ese círculo. O sea, el productor va a una juerga, ve a un chico, hace casting y lo lleva al programa. Ella lo está diciendo. Él es zapa, es la nativa. ¿No? ¿Hacen eso? Sí, prácticamente sí. Yo sé que hubo un casting, yo nunca estuve presente porque hubo un pre-casting antes de entrar a su guerra. Ese casting, obviamente, nosotros no lo hemos visto. Sí se dicen muchas cosas, o sea, en el programa muchos de mis compañeros hablan muchas cosas detrás de cámaras que no se lo pueden decir de frente o no tienen el valor de decírselo. Si yo estoy el día de hoy acá, es porque, en verdad, yo ya me cansé. O sea, porque tú ya no piensas regresar a esta guerra. No, yo ya no pienso. Porque no te van a contratar después de hablar de esto. O sea, yo estoy acá y yo la tengo clarísima. O sea, yo acá me estoy defendiendo mi pellejo yo solita, porque ninguno de los que estuvo en la reunión ahí, inclusive, tuve una prima que estaba ahí en la fiesta, que ella escuchó todo lo de después, porque yo me fui y mi prima se queda en la fiesta todavía. E inclusive hay muchos personajes que de repente me saludaron hipócritamente y escucharon todo después, pero se van a quedar calladitos. Y si ellas dicen que yo les he contestado algo, que les falta de respeto, yo sí tuve un cruce de palabras con Peter. Cuando empieza la pelea con Francesco, yo veo que él pasa y minimiza con palabras, con una palabra malcriada, ¿no? Dice, ¿quién ve ese programa de... ¿verdad? Ya. ¿No? O sea, ¿quién ve ese programa de mierda? Entonces yo me molesto, me incomodo. Yo. Gracias por ver el video